perdón, ok, entonces hola ok quien ah no ya la presenté ah no, ahí está el orden allá tenemos que presentarle a él, hija ahí tiene su orden ah o sea que viene con su marido y le quieren quitar a su marido, la zorra de tico la tica ¿cómo se llama? Marta beso, beso, beso para que vean que es suya vaya, ajá entonces entonces Elena Elena mi vida es así, lo siento Elena tápese la cosita, Elena vaya ok, vaya entonces estamos listos micrófono aquí para este micrófono ok ok alright hola, hola hola, hola ok entonces vamos a llamar al escenario miren a Laura León ooooh esa ya la habíamos presentado todavía vaya, entonces llamamos al escenario a nada más y nada menos que y el otro conejo búsquenlo para que andan aquí un vagón y el otro conejo búsquenlo para el conejo ok ya vamos a continuación a nada más y nada menos que Alejandra guzma guzma y eeeh y mujer más pasmada ve eso deja de enfrentarme aquí mi vieja Buenas noches público, mi nombre es Alejandra Guzmán, otra vez, otra vez, otra vez, mi nombre es Alejandra Guzmán Y usted, está actuando como hombre, que le pasa a Rocío? Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, y usted, que le pasa? Apoyo, apoyo, yo no tengo porque apoyarte Está envidia, está envidia Oiga, oiga, ella está peleando por el marido y el marido tirándose a ella, mire yo te lo puedo decir yo te lo puedo decir que es con el que estén desnutridos es extraterrestre decíle, dame tu cosita si me da la cosita, si me voy a caer soltera creo que mejor me voy a caer soltera me está palpitando mamacita tranquilo gente, allá afuera de él búscate con él y se lo comió marido de la pimpinela abre como hombre conmigo mi amor conmigo mi amor que eso ya aparece la voz de Julio igualito vale, ajá Alejandra Guzmán dígame usted Alejandra dígame usted que viene a hacer aquí ahora porque nadie le invitó nadie me invitó pero sí me llegó una carta de invitación de los premios premios MIA WAR BIPA BIPBULL de los premios BIPBULL 2023 de El Salvador 4K mi limosina me trajo y me trajo a este lugar oh ok yo creo que alguien se equivocó y por equivocación le mandaron la carta de invitación porque en realidad usted no estaba llamada para estos premios pitbull tiene razón estaba para otros más grandes jajajaja ok entonces cuando usted está lista por favor ahí avísele a DJ pero si usted quiere seguir hablando con los güenses o el público o no me diga que el micrófono le queda a la altura de ella sumile otra poquito como sacudo ese mucho mucho más arriba como sacudo no perfecto perfecto mire para acá rocío 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 hola ok música más ¡Gracias! Amanecer con él A mi costado no es igual estar contigo ¡Gracias! 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 Y mirándome sin tu renguente, nena, con mi garganta, sin tus dientes que torturan. Y dulce de mi mamá, que la llorada, sin tus dientes que torturan. Y dulce de mi mamá, que la llorada, sin tus dientes que torturan. Y dulce de mi mamá, que la llorada, sin tus dientes que torturan. Y dulce de mi mamá, que la llorada, sin tus dientes que torturan. Y dulce de mi mamá, que la llorada, sin tus dientes que torturan. Y dulce de mi mamá, que la llorada, sin tus dientes que torturan. Quise olvidarte con él. Quise vengar todas tus infidelidades. Y dulce de mi mamá, que la llorada, sin tus dientes que torturan. Los mechones de tu pelo negro crespo. Tus caderas afiladas y escurridas. Y dulce de mi mamá, que la llorada, sin tus dientes que torturan. Y dulce de mi mamá. Y dulce de mi mamá. Y dulce de mi mamá. Hacer amado con el otro. No, no, no. No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No desvilan los moros del cuerpo Acrocía salpícate de hielos Hace el amor con otro No desvilan los moros Es como no hacer nada Mata fuego en la mirada Mata fuego en la mirada Mata fuego en la mirada Es una canción muy, muy dolida de toda mi alma Porque es hacer el amor con otro Saludos a ese gordito que viene acompañado conmigo Hacer el amor con otro Bueno, entonces vamos a ver con los jueces Si ya están listos con su control Así Vamos a ver Vale, ahí está Dándole sus calificaciones Aquí también el juez Héctor Y aquí ya lo tienen calificado Y a usted Vamos a ver Dándole sus calificaciones Dándole sus calificaciones Dándole sus calificaciones Dándole sus calificaciones